ok mis amores bienvenido nuevamente a otro vídeo más que este vídeo va a ser un update de lo que está pasando en el canal primero que nada esto nosotros llegamos a las cifras de mil suscriptores y muchas gracias por eso lo otro es que cuando tú llega a la cantidad para monetizar tu canal lamentablemente youtube pues toma ciertas regulación un poquito extremas y entonces entiendo yo por qué lo hicieron ellos ya me enviaron en primer strike y espero que no me envíen más ninguno de el vídeo que se llama animaciones para los pechos mod de los sims 4 qué pasa pensé que era por las animaciones de los pechos del cine esas cosas pero no es así es por el tiny url que coloque para darle créditos al creador y entonces pues te envía directamente a la página del creador entonces cuando pasó eso pues esto al tú clickear en ese link se ven las boobies y pues parece que ellos lo tomaron como si fuera pornografía y es verdad es pornografía esto y saben con las regulaciones que están pasando ahora en youtube ahora que quieren poner todo que sea para niños visible para niños pues ahí tenemos un pequeño problema entonces pues me envía me enviaron al strike y yo lo apelé pero ellos no lo aceptaron la apelación yo escribí en el email esto entiendo que cometí un error y esto voy a tratar de arreglar el error y voy a limpiar cambiar el link o sea voy a quitar el link de la parte abajo y no va a no va a volver a suceder nuevamente y ellos no aceptaron en la piel así tan simple yo me quedé como que en serio están siendo bien rudo con las leyes que ellos están poniendo y nada esto en el primer round para mí en youtube este sería como el tercero by the way ya he tenido canales anteriores pero no con las regulaciones nuevas y han sido ahora mismo un pain the ass y nada esto busqué todos los links o sea todos los vídeos míos que tuvieran wicked wings base mental nisa wicked perversion cosas así y entonces lo que hice coloque debajo del vídeo que yo hice la review del mod coloque el link que va directamente al post en mi blog spot ok en mi blog spot van a encontrar los links de descarga para el mod no en el vídeo de youtube el vídeo de youtube te va a redirigir al post del blog spot ok yo voy a entrar en eso para que ustedes vean ok yo subí en el día de hoy dos vídeos estoy todavía editando el blogger mío no es final by the way ustedes saben que a mí me encanta nightmare before christmas pero lo voy a cambiar luego que cuando entran aquí van a encontrarse si acaso no está el archivo o leyes ustedes lo van a buscar por lo que más le guste en el día de hoy subí dos vídeos que es este el de los sin historia de mascota y subí uno que está acá abajo te que no sé por qué estaba jote pero por ahí vamos esto se llama wicked wings en esa perversión y veis mental estos mod están aquí los links están aquí los links esto miren le deje el vídeo por si desean venir a verlo entonces aquí está toda la información y está todos los links para la descarga ok eso es una la otra es la siguiente en este blog spot yo lo utilizaba para subir contenido de la tienda de los intereses que yo tengo para compartirlo con las personas que desean tener el contenido de los sin 3 ok cuando voy por mes o por año por lo que sea pues me parece una que otra cosita como pueden ver está el caso way pector y esas cositas ok yo lo puse para descargar a las personas y también coloque si no me equivoco el al logger de sins 3 unlock algo así se llama es para cuando ustedes descargan contenido de los sin 3 lo pueden instalar sin ningún problema en su la noche de los sin 3 entonces con ese un logger es que ustedes esto podría instalar contenido que no hubieran comprado de la tienda yo sé que suena bien pirata y lo siento un montón pero si esto para eso que yo usaba este blog spot y lo voy a utilizar ahora para poner los links de como historia de mascota wicked wings base mental links a perversion hasta extreme violence si no me equivoco porque creo que por la regulación de youtube me puede encantar un strike por eso y yo lo que voy a hacer también el vídeo de extreme violence lo voy a cambiar para acá porque no quiero saber de strike son nada mis amores esto este es el blog spot mío si desean seguirme me pueden seguir también en el blog spot para que estén pendiente de las cositas que voy a estar dándole update esto recuerden el vídeo siempre va a aparecer en el canal pero el link de descarga va a estar en el blog spot como ustedes deseen esto conmigo no hay problema va a estar en los dos acuerden que van a tener el vídeo para descargar y enseñarle un poquito acerca del del modo de lo que sea siempre va a estar en él en el canal ok sonada mis amores eso fue lo que está pasando ahora mismo en el canal una persona me dijo pero no crees que hubiera sido que mejor que hubiera puesto los links de descarga aquí abajo y no para que me enviara para el blogger y yo le explique el problema que está pasando ahora mismo en youtube y nada esto espero que me entiendan me disculpa un montón sé que es un pain de ass esto y nada lo siento un montón pero es que ya no quiero más strike tengo uno y no quiero más ninguno y nada los quiero un montón gracias por el apoyo y gracias esto por siempre estar ahí con uno y los comentarios que me dejan ustedes saben que yo lo trato de leer y contestar lo más pronto posible que yo pueda sonada mis amores muchas gracias esto espero que pasen un excelente día y o noche esto los verá todito en el siguiente gameplay y se cuidan mucho babay chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!